Lejos del bullicio del centro de la ciudad, a orillas del océano pacífico encontramos el restaurante Cala, el sello del éxito de la culinaria peruana en el mundo. ¿Cómo estás Teófilo? Bueno, bienvenido Roberto. Pasemos a degustar y viva la experiencia de estar aquí y muchísimas gracias por la visita. Pasemos al restaurante. Vamos. Teófilo, ¿qué nos has preparado? Bueno, como ven, una mixtura de ceviches tradicionales y como también unos ceviches cremosos que son hechos de la casa de autor de tantos años de comer y probar y logramos esta expectativa y espectacular cuadro de ceviches. Se ve delicioso. Presentado sobre un hielo como el lugar lo merita, el lugar, el tiempo. Acá tenemos el clásico ceviche tradicional, pescado súper fresco, limón peruano y la cebolla roja. Pasamos al ceviche de crema de culantro que acá es el ceviche bandera que es el ceviche cala, que es a base de una crema de culantro, fresco cebolla y pulpo y pescado. Y acá, esto es un ceviche de conchero a base de una crema de conchas frescas, ostión, conchas, como lo conozcamos en algún lugar. Y es un ceviche suave, cremoso y muy sabroso, ¿no? Y acá pasamos al ceviche que le llamamos ceviche tres ajíes, que es a veces de los ajíes que lo tratamos también, que pican, pero tratándolo logramos una textura y sabor que amolda un picante ligero y muy sabroso. Entonces hemos logrado esto, el ceviche es ponerlo acá, llamado Sobredosis y para disfrutarlo con todo lo que estamos y con los buenos amigos. Vamos a darle una probadita al ceviche, a ver qué tal. Y con esta vista hermosa, además de la Costa Verde, ¿no? Por favor, acá estamos en la Costa Verde, el litoral peruano, que es un regalo de los dioses, ¿no? Aprovecho. Como Dios manda. Pase, caballero. Bueno, ¿está gusta la cocina? Esta es la cocina principal de Cala, ya lo que hemos disfrutado. Una cocina muy diversa, muy amplia, para todos los gustos posibles acá. Él es Jeremías, el que está a cargo de la cocina. Este es el maestro de ceremonias hoy día. Vamos a preparar el exquisito y sabroso ceviche Cala, que es un ceviche cremoso a base de crema de cilantro, pero siempre partiendo, como ven, de un ceviche tradicional, que a base de un pescado muy fresco y láminas de pulpo tiernas, cocidas por una temperatura exacta, ¿no? Y cortadas en láminas, como ven. Y el punto secreto, ¿no? Un toque de nuestro rocote, rocote arequipeño. La crema de culantro. Es un culantro blanqueado y en este punto una crema, que es el que vamos a lograr hacer el ceviche cremoso. Y vamos a servir el choclo tradicional de los valles del Cusco, el Valle Sagrado del Cusco y el Camote Amarillo Glaciadito. Este es un ceviche Cala. Es un variante de ceviche tradicional, como lo hemos empezado, pero termina en esto. Y se va a ir al comensal y se llevará la experiencia de su vida. Vamos a darnos el lujo de preparar una causa del cangrejo. Es un plato bicentenario que le llamaría yo. Sus orígenes vienen de la guerra de la independencia del Perú. Se supone que un ranchero le preparó una papa prensada con cosas. Viene el general y le dice, señor, ¿qué es esto? Y el cocinero responde, en general, es por la causa. ¿Qué tenemos acá? La causa. De ahí vienen los orígenes de este plato. Teófilo, ¿y por qué no lances una invitación para que la gente venga y visite acá en esta hermosa vista de la Costa Verde y que coma en Cala? Bueno, Roberto, en principio muchas gracias por la visita. Y cordialmente invito a los que vean este lindo programa a venir aquí, miren, con esta vista, con la comida, pasarle una tarde, una experiencia única. Es lo que queremos hablar con ustedes. Entonces, visítenos, que estamos dichosos en atenderlos y brindarles una experiencia que ustedes les cuenten a sus amigos, a sus familiares y nos recomiende venir acá. Bueno, esperemos otra visita de nuevo por aquí. Gracias. Tumbes, el pequeño gigante. Venir acá ha sido una experiencia fabulosa, la verdad, porque a mí me encanta el mar. Y la voz joven de la música vernacular. Expat Rojiblanco, el programa de los peruanos en el exterior. Vee อัค Vee 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 Y Y Vee sehr Y Y Vee Vee Y е Vee 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 Vee